Hola, mi nombre es Jessica Masaya Portocarrero, soy periodista desde el 2003, pero en realidad yo no estudié periodismo, así que lo que aprendí trabajando de periodismo es muchísimo, así que voy a tratar de condensarlo. Yo estudié letras, es decir, literatura y lingüística en la Universidad de San Carlos, con la idea de ser escritora de ficción. De hecho, he publicado ya tres libros y tengo algunos en proceso porque la literatura es mi pasión, es mi oficio principal, al que me dedico por necesidad de hacerlo como un llamado para expresarme. Sin embargo, cuando terminé la carrera de letras, pude notar que no había muchos campos para licenciados en letras. El campo de trabajo se reduce a dar clases de literatura, a ser corrector o editor de publicaciones y pues en general un experto en la lengua y en la literatura. Entonces, la verdad es que yo no estaba buscando un trabajo como periodista, pero estuve escribiendo columnas de opinión en el siglo XXI, específicamente en el suplemento Monitor, que era juvenil. Y así fui conociendo no solo el trabajo del periodismo, sino a periodistas, que me enseñaron muchas cosas antes de llegar a trabajar en la redacción. Hola, mi nombre es Jessica Masaya Portocarrero, soy periodista. Cuando surgió una plaza en la revista Magazine 21 en el 2003, que en ese tiempo era una de las revistas más leídas de los domingos, tenía textos largos y muy amplios, que era la tradición del domingo, ¿verdad? Que se ofrecía un suplemento, una revista, para que la gente pudiera leer así con tiempo, ¿verdad? Era el domingo. Entonces, cuando surgió esa plaza, hubo una convocatoria. Me recuerdo que llegamos varios, fuimos al menos seis en el examen. Y fue larguísimo. Yo me acuerdo que estuve toda la mañana de un sábado allí. Y finalmente me escogieron a mí. La explicación que me dieron en esa época era que necesitaban un escritor que tuviera la habilidad de contar historias, no tanto un reportero que diera las noticias. Entonces, a mí me gustó la idea, porque dije, bueno, esta es una forma de escribir. Después descubrí que muchos, muchos periodistas, perdón, muchos escritores antes se han dedicado al periodismo, porque en realidad no son carreras tan distantes. Tal vez van paralelas. Su forma de trabajo es diferente, pero en cierta manera todos los periodistas tienen algo de escritor, por los recursos que pueden usar, se los prestan a la literatura. Y todos los escritores tenemos algo de periodistas, porque definitivamente antes de escribir algo, aunque sea ficción, que no sea cierto que haya sucedido, hay que investigar. Hay que tener fuentes y bases para poder hablar con propiedad de un tema. Así que acepté el reto y empecé a trabajar como redactora de la revista Magazine 21. Tengo que reconocer que fue más difícil de lo que esperaba. Entré con mucha ilusión y me tocó vivir una redacción muy grande, llena de periodistas muy entregados y de mucho peso. Gente especializada en cada tema de las que investigaba y escribía. Era como estar en una universidad práctica todos los días. El director del siglo XXI de ese tiempo, don Guillermo Fernández, incluso tenía una escuela, un taller permanente donde nos formaba en ciertos temas que estaban un poco flojos o eran novedosos para nosotros. Entre esos estaba el periodismo narrativo, el nuevo periodismo que se le conoció. Entonces, él quería explotar mi habilidad de contar historias para hacer reportajes periodísticos, pero contados desde el lado humano. Eso a mí me encantaba porque en Magazine 21 incluso pude escribir páginas y páginas. Tuve reportajes de hasta cinco páginas. Ahora que hoy en día en papel sobre todo ya no se ve. Entonces, fueron unos años largos de aprendizaje. Me gustó mucho. Yo, maduré no solo en cuanto a mi profesión, sino en mi vida personal. Y diría yo que la escuela en el siglo XXI me duró lo que estuve ahí la primera etapa, que fueron cinco años. Y estoy muy agradecida con toda la gente que me ayudó. Sin embargo, si tengo que decir qué fue lo que más aprendí en esa redacción, no tiene que ver con técnicas ni con el gajes del oficio periodístico, sino algo más grande. Y aprendí a saber, o sea, supe que no era el centro del universo, que el mundo es amplio, que hay muchas realidades allá afuera que uno no sospecha a veces, ¿verdad? En su burbuja, en su escritorio. Y eso me quitó bastante del egocentrismo que tenía, porque el escritor de ficción suele ser muy egocéntrico, ¿verdad? Porque cuando escribimos, somos una especie de dios. Creamos mundos y los manejamos a nuestro antojo. Sin embargo, el periodista no está en el centro. El periodista es un humilde espectador de lo que está pasando y con suerte puede llevar esa realidad a otros ojos, que son los de los lectores. Entonces, sí, mi mayor enseñanza fue humildad. Estamos ante un mundo cambiante todo el tiempo, un mundo feo, a veces bello, otras veces, y me enseñó a conocer a las personas, a realmente acercarme a ellas. Entrevistar es lo que más me gusta del periodismo, porque me enfrento a un ser humano que es diferente a mí, que me puede enseñar muchas cosas. Esas anécdotas que cuentan son ciertas, ¿verdad? Así como podemos entrevistar al presidente, también vamos a entrevistar a alguien que vive en la calle y todo lo que está en medio, ¿verdad? Entonces, ese aprendizaje no tiene precio y no se puede aprender en ningún otro lugar. Si tengo que mencionar algo más práctico que me haya enseñado el periodismo en una redacción, fue a organizarme, a organizar mis ideas y a tener un plan antes de escribir. A veces cuando tenemos todo el tiempo del mundo para escribir, vamos como postergando y no le damos prioridad. En cambio, en una redacción tenemos exactamente el tiempo medido para entregar un escrito y tenemos que tener un plan muy efectivo para que podamos entregar a tiempo. Entonces, creo que me volví más organizada y también aprendí a escoger mis temas, a no divagar, a ir al punto, pero también acercarme de manera amigable para quien me lee. Y finalmente, mucha gente me ha preguntado qué he aprendido que me sirva en la literatura. Y yo siempre les digo que es como entrenar en el uso del lenguaje. Supongo que cuando alguien corre maratones o va a las olimpiadas, antes de llegar ahí tuvo que correr muchas horas, tuvo que practicar y practicar hasta que todo se volviera normal y natural en su cuerpo. Yo creo que escribir es algo parecido. Si estamos todo el tiempo escribiendo, se vuelve algo natural. Es una parte de nuestro ser. Entonces, escribir todos los días sobre cualquier tema y hacer la conciencia, poner tu corazón y tu mente en cada texto que escribas, te preparan. Porque entonces la literatura es eso. En realidad va más allá del acto de escribir. Entonces, cuando ya dominas el acto de escribir, la literatura fluye. Entonces, eso me enseñó el periodismo y nunca lo había considerado. Pero para mí escribir es como respirar ahora. Y finalmente, mucha gente me ha preguntado qué he aprendido que me sirva en la literatura. Y yo siempre les digo que es como entrenar en el uso del lenguaje. Supongo que cuando alguien corre maratones o va a las olimpiadas, antes de llegar ahí, tuvo que correr muchas horas. Tuvo que practicar y practicar hasta que todo se volviera normal y natural en su cuerpo. Yo creo que escribir es algo parecido. Si estamos todo el tiempo... ¡Suscríbete al canal!